Para mí Chivas es lo máximo en el fútbol mexicano, porque es el equipo verdadero del pueblo, es el equipo que juega con puros mexicanos. Yo debuté muy joven, tengo 52 años de que debuté, porque debuté muy chico, debuté a la edad de 6 años, soy chivas, como te digo, vuelvo a repetir, desde niño, desde mascota. La gente a veces no sabe o no recuerda, mi papá jugó en chivas, yo jugué en chivas, un hijo mío también, entonces han sido tres generaciones, yo salía de mascota en el Guadalajara de niño, soy en el equipo el máximo goleador de todos los tiempos desde que empezó el Guadalajara. Éramos el ya merito, nos llamaban el ya merito porque no éramos campeones, nos quedábamos siempre a un paso, y yo creo que para mí, a mis compañeros sobre todo, lo principal ha sido cuando fuimos campeones por primera vez en la temporada 56-57. Ya después vinieron las demás, pero para mí, como la primera, no hubo. Gracias a Dios estuve en siete campeonatos, que fuimos campeones, fui, gracias también al Guadalajara, yo fui a tres copas del mundo, yo jugué jugando todos los partidos a tres copas del mundo, que fue en Suecia en el 58, Chile en el 62, Inglaterra en el 66, o sea que, pues, ¿qué más le pido a la cosa que es el Guadalajara, el Guadalajara? Y con el número 57, el campeonísimo Chávez Ruiz. Para mí lo que más me ha gustado en los últimos tiempos del Guadalajara, es que se le está dando oportunidad a los jóvenes, y creo yo que es la base para poder hacer, ojalá, yo quisiera que hubiera otro campeonísimo para bien del equipo y bien del Guadalajara y todos los aficionados. Es lo máximo, es mi vida, el club, y puesto que desde niño ya nací siendo Guadalajara, y así voy a ser hasta que me muera. ¡Golé, gole, 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 ¡Gracias!